Buenas noches a todas las personas que están en sintonía con nosotros, esto es Conversación Global, un espacio de opinión, un espacio de análisis de los temas nacionales, municipales y nacionales que nos acontecen a diario en nuestra localidad. Hoy vamos a tener muchos temas importantísimos, pero por supuesto la entrevista central en exclusiva tenemos en la noche de hoy al regidor del Partido Revolucionario Dominicano, al licenciado Aldo Adón, vamos a tener en breve minuto una entrevista con él, vamos a esperar que el joven, pásame el link para yo compartirlo con los personas que están en sintonía y con todos los grupos porque siempre interactuamos, hoy así que vamos a dar la bienvenida a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, poner siempre este espacio en la mano de Dios, en él descansa nuestro trabajo de comunicación, nuestro trabajo periodístico, tratamos de hacer un programa de contenido, un programa de nivel, para que las personas estén informadas de lo que pasa tanto aquí como a nivel nacional. Dime del link, me llegó, envíamelo, entonces en lo que tú me envías ese link, quiero hacer una pequeña, en el tema local de la noche de hoy, ponme la foto, en el día de ayer falleció una persona que tenía mucho vínculo en el municipio de Salcarrizo, una persona que era muy conocida tanto en el ámbito político, en el ámbito comunitario, en el ámbito social, un hijo de esta casa, 849 de Salcarrizo Estudio, Alejandro González, una persona de municipios de Salcarrizo, de larga data, que tenía mucho vínculo con el partido revolucionario dominicano, con el exalcalde del municipio de Salcarrizo, Junior Santos, pero no nada más con él, sino con muchas personalidades del municipio de Salcarrizo, tenía muchos amigos en el PLD, muchos amigos en la fuerza del pueblo, hoy fue subvelatorio, murió en el día de ayer en el hospital Vinicio Calventi, muy aquebrantado de salud, según tengo entendido un impacto le dio, debido a sus complicaciones que venía arrastrando, hace unos meses atrás, siempre estaba recluido en el hospital y muchos amigos siempre iban a verlo, a pasarle la mano, así que murió en el día de ayer, Alejandro, hoy fue al entierro, verdad Pascual, lo enterraron hoy, a las 4 de la tarde, en el hospital, en el cementerio de aquí, municipal, entonces paz a la familia, Alejandro siempre fue una persona muy activa en ese sentido, amigos de los amigos, yo conocí a Alejandro hace muchos años, era muy amigo del hermano mío, también murió el hermano mío, Sandy López, Sandy murió muy joven, le dio cáncer, y Alejandro era amigo y hermano de ese hermano mío que murió, iba a mi casa, yo siendo un muchacho, ahí por la cancha, Alejandro no salía de ahí de mi casa comiendo espagueti, locrio, con el hermano mío también que vive en los Estados Unidos, con Johnny, incluso tenía una mujer ahí, cerca de mi casa, y así, Alejandro era, visitaba mucho mi casa, mucho mi casa, en los años 90, en esos años, yo me recuerdo que Alejandro iba mucho allá a mi casa, también allá Andemón, Andemegina, era muy amigo de esa familia, era muy amigo de Yaco, de la familia también, Aldo Adón, era muy amigo, entonces vamos a pedirle a la familia resignación y que el Señor lo tenga en un buen lugar y en un buen momento, porque creo que en la situación que estaba, descansar en esa situación, no sé si era lo más conveniente, pero estaba estaba sufriendo, así que, 849 del Carrizo Estudio emitió un comunicado, nosotros con Conversación Global también emitimos un comunicado en el día de ayer, lamentando esa situación, mándame, mándame, me mandaste el, 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 y por dónde me llegó, ahora fue que me llegó, ok, ahora fue que me llegó, esto en vivo señores, inmediatamente vámonos, vámonos a una pequeña pausa, máster, para yo compartir el link y regresamos con el tema, con el tema con el país y la visita del Presidente de la República a la Ciudad de Nueva York. Gracias. Sí, mire, regresamos una vez más en Conversación Global, tenemos ya aquí en estudio al regidor por el Partido Revolucionario Dominicano, al licenciado Aldo Adón, que va a tener una entrevista en exclusiva con nosotros. Mire, en esta semana fue la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York, esta fue la primera comparecencia del Presidente de la República, Luis Abinader, ante ese, ante ese organismo internacional, regional. Allí el Presidente Abinader agotó diferentes temas, en el día de ayer fue su comparecencia alrededor de a las 4 o 5 de la tarde, y el Presidente Abinader abordó tres temas específicos, llamó a la comunidad internacional, a los países, del primer mundo a establecer una solución económica para contrarrestar la crisis del COVID-19 a nivel mundial, o sea, como un fondo especial y que se vaya en auxilio de la economía que han sufrido por esta pandemia, específicamente la de América Latina y el Caribe. El Presidente abordó ese tema, habló sobre el cambio climático a nivel mundial, que se debe de hacer algo, dijo que la República Dominicana es uno de los países que menos, que menos afecta el cambio climático, pero es de lo que más, es de lo que menos aporta a la situación del cambio climático y es de lo que más se ve afectado por la comunidad internacional. Por ejemplo, aquí viene cada año lo que se llama la arena del desierto de Arabia, y eso forma parte de lo que es el cambio climático, y nosotros somos afectados cada año por esa situación, mucho calor, mucha gripe, mucha neumonía, muchas personas se ven aquejadas de salud por esa situación, y eso es el cambio climático que a nosotros nos afecta. Un tema que abordó el Presidente Abinader también dentro de su discurso ante la Asamblea de la ONU es la problemática de Haití, y el Presidente decía que República Dominicana no puede seguir soportando la crisis económica de Haití, ni echarse en sus hombros la República de Haití, porque históricamente nosotros hemos sido un aliado de Haití, le hemos dado soporte, tanto económico como social, en la salud. Entonces, Presidente Abinader, una vez más, cada vez que un Presidente va ante este organismo, se refiere a la situación económica de Haití. Ahora hay una situación peor, porque recuérdense que hace unos meses acaba, asesinaron a su Presidente Yonabel Moïse, una cosa impresionante, eso no se veía desde, bueno, a Trujillo lo mataron en el 61, eso no se veía, no recuerdo desde cuándo eso no se veía, que en América Latina mataron a un Presidente en ejercicio, y Yonabel Moïse fue asesinado recientemente, entonces, en Haití hay una situación insostenible, tanto económica, social, política, y el Presidente Abinader decía, que ni ellos mismos pueden resolver, que ellos no tienen capacidad de resolver su situación política, económica y social. Que la comunidad internacional tiene que ir en auxilio de Haití, y estoy totalmente de acuerdo con el Presidente, yo creo que no se ha determinado de una manera concreta y real, los países como Canadá, Estados Unidos, Francia, no se han sentado sobre la mesa a discutir este tema de Haití, porque Haití tiene solución, lo que hay que ir e intervenirlo. Tú dirás, bueno, intervenirlo como, no es tanto militar como lo intervino la, la minustad en el año que recientemente acaba de salir, sino que Haití hay que intervenirlo con políticas sociales, con recursos económicos, y decía, y decía un senador de Haití, que a Haití no se le puede dar el dinero para que construya, no. Haití hay que darle, hay que llevar el dinero y construir las infraestructuras y las edificaciones que hay que hacer allá. No se puede entregarle el dinero a los políticos, a las organizaciones que hay allá, porque ese dinero, esos recursos son desviados a otro fondo. El que quiera aportar a Haití, el que quiera aportar a Haití, tiene que ir y hacer y construir. Bueno, Estados Unidos va a construir 10 hospitales en Haití, que Estados Unidos lleve toda la infraestructura, todos sus ingenieros, todos sus constructores, toda su maquinaria, y construye esos 10 hospitales. Francia va a construir 2.000 habitaciones, 2.000 apartamentos, casa, vivienda, que Francia la construya, que Canadá va a construir la carretera, el sistema vial de Haití. Que Canadá va a construir, pero que no se le entregue el dinero, porque ellos no, ellos son especiales en ese sentido. Felicitarle al presidente Luis Abinader por su intervención fue, creo que fue, el presidente Abinader también lanzó allá lo que se denomina, bueno, tuvo una intervención con varios medios de comunicación, entre los cuales tuvo los integrantes del gobierno del Sol de la Mañana, y ahí el presidente Abinader se le preguntó sobre la relación presidencial, y el presidente Abinader dijo ahí, que él no está en relación presidencial ahora mismo, no la descartó, pero que ahora lo que hay que trabajar, que el país tiene muchos problemas, muchas situaciones, que todo él y su gabinete tiene que ponerse a trabajar y solucionar los problemas que hay en este país, específicamente por motivo de la pandemia. Él no la descartó porque hay una relación consecutiva, él dijo que en un año y medio estarán hablando de la relación presidencial, todos sabemos que el presidente Abinader será el candidato del PRM, ahí nadie va a salir a enfrentar al presidente Abinader, en esa parte solamente veo a Ramón Albuquerque en ese sentido, pero después no creo que nadie, ahí todo el mundo va a ponerse en la espalda del presidente para presentarlo como candidato del PRM y con toda la posibilidad de repetir en el año 2024. Miren, ahí también estuvo el administrador del Banco de Reserva de la República Dominicana, Samuel Pereira, licenciado Samuel Pereira. Yo ni lo estaba sorprendido, yo pensaba que en el Pascual, que en Nueva York había un banco de reserva. Y no hay un banco de reserva en Nueva York, la comunidad dominicana, 3 millones de dominicanos en Nueva York. Y ahora yo me entero de que en Nueva York no hay un banco de reserva. No, pero eso llora delante de la presencia de Dios. Habló de los planes, de las facilidades al exterior, a los dominicanos en el exterior. Yo entiendo que esa parte de citas que le sometieron al presidente, de los vehículos de 5 años, eso hay que revisarlo. Eso hay que llevarlo a 8 años, porque nada más pueden entrar vehículos de 5 años de uso allá. Un ejemplo del año 2016, pueden venir aquí. 2015, 2014 no pueden entrar. Eso hay que revisarlo porque un vehículo allá del año 2014, 2013, está en perfectas condiciones. Y eso también abarataría el costo, facilitaría más y ayudaría a los dominicanos en el extranjero. Están solicitando vivienda y muchas cosas. Señores, vámonos a una pequeña pausa para inmediatamente entrar con nuestra intervista exclusiva con el licenciado Aldo Adón, regidor por el Partido Revolucionario Dominicano, que está en esta noche en exclusiva, que vamos a tocar muchos temas. Mira, Aldo, hoy vamos a tocar muchos temas picantes, importantes, que ya yo sé que hay muchas personas en sintonía que quieren hacerte preguntas y los micrófonos van a estar abiertos a todo el que quiera hacer una pregunta a Aldo Adón sobre su experiencia en la sala capitular, sobre su trabajo que viene desarrollando y cómo se ve en el futuro en el municipio de Los Alcarizos. Vámonos a una pequeña pausa, regresamos automáticamente. Gracias. 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 en Conversación Global un espacio de opinión, análisis, entrevista, comentario y tratamos de llevar a la comunidad lo mejor del municipio de Los Alcarrizos, un programa con contenido y en la noche de hoy tenemos el regidor del Partido Revolucionario Dominicano, Aldo Adón y es bueno señalar que Aldo Adón viene de una familia política en el municipio de Los Alcarrizos de una familia que ha aportado mucho, la familia Aldo Guzmán, Pablo Adón Guzmán y él sigue un trayecto en la política, un legado que yo creo que está en buenas manos Buenas noches Aldo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Conversación Global hermano Muy buenas noches Israel, gracias por invitarme a este espacio que sé que muy aduamente tú mantienes en expectativa que es una labor constante, esto no es fácil, la tarea de comunicador porque hay que ser eficaz y veraz y responsable sobre todo con lo que hacemos Buenas noches a los que están en su casa, que nos ven allá y muy buenas noches a ustedes que están aquí a la parte ya del programa que están, al productor o los productores Hay una combinación hoy Sí, claro, claro, claro Aldo, una pregunta hermano Dame un segundito, quiero referirme Sí Porque hoy es un día muy doloroso para nosotros los municipios de Los Alcarrizos Yo sé que tú estuviste dando tu condolencia a la familia de nuestro hermano y amigo Alejandro González Queremos también unirnos a ese dolor que hoy embarga a esa familia Porque él fue una persona, un ser humano excepcional, una estrella que con sus luces siempre nos iluminaba Estuve diciéndole en varios programas anteriores que le agradecía mucho que aunque él no me apoyó en un proceso Pero me apoyó de enseñarme lo que es el valor del respeto A los compromisos, a asumir y respetar esa palabra Y siempre nos instruyó por el buen camino Y gracias a Dios, espero que él lo tenga en su justa morada Así que hermano, en paz descanse y mi condolencia para la familia Aldo, ¿cómo ha sido la experiencia ya tú en la sala capitular como regidor? ¿Entendías tú que el trabajo que estás haciendo era core de lo que tú aspirabas? ¿O tienes otras expectativas? ¿La experiencia cómo ha sido? Bueno, yo, todo el que sabe de mi trayectoria política Y cuando estuvimos en campaña Le decía que era para adquirir conocimiento Que es lo que yo quería siempre iniciando Para continuar el legado, el trabajo de mi padre y de mi familia No te puedo negar que Las expectativas quedaron cortas O sea, yo tenía mucho más expectativas de lo que íbamos a hacer Confiaba más que las leyes iban a amparar más el trabajo de un legislador municipal Y honestamente tengo que admitir Que se ha relajado la figura del regidor Sí Sí, lamentablemente el caso Pero estamos tratando de dar O llenarnos de toda esa capacitación Para ver cómo en el futuro podemos hacer que esto cambie Ok, ¿cómo tú ¿Cómo ves la gestión? Tú perteneces a una gestión que es 2020-2024 Aunque el alcalde que está ahí No es del mismo partido en el cual tú saliste electo Pero ¿cómo tú evalúas la gestión hasta ahora, hasta este momento? Porque él es el administrador Entonces es un regidor, entonces es un órgano de control Pero el que administra y dirige la alcaldía, el ayuntamiento es él Escrita en encarnación que es del PRM ¿Cómo tú evalúas lo que él ha hecho hasta este momento? Bueno, para muestra un botón Tenemos que, vamos a decir, definir Cuáles son las ramas que estaríamos evaluando A grosso modo O el tema de basura Ustedes saben que no podemos tapar eso con un dedo Nunca en la vida Ha tenido muchas situaciones No porque nosotros no le hayamos brindado esa mano amiga Siempre estamos ahí Me dicen que ustedes se le han puesto fácil al alcalde Todo lo que él se ha soñado Lo tiene a pedir de boca Con relación al tema de la basura y demás Porque nosotros, en vez de hacer Una oposición De traspié y meter los pies Es una oposición de propuestas Cada vez que él tira una propuesta Que para nosotros no es acorde Siempre salimos con una que es mejor O similar a la que él dice Para aportar Para siempre aportarle Siempre aportar al proyecto Nunca en detrimento del beneficio de los municipios Tipo que al fin y al cabo Es la municipalidad que se ve afectada Es así Entonces nosotros tenemos un compromiso El compromiso nuestro con la comunidad Va por encima de todos los intereses partidarios Independientemente de nuestro interés propio Que tengamos como figura política No queremos que Cristian quede mal Porque quedando Cristian mal Sabiendo todo el mundo Que nosotros somos de esta gestión Entonces también nosotros quedamos mal Pero Dios sabrá Y ustedes los alcarricenses Sabrán discernir Cuál o quiénes Tuvieron la razón a la hora de Hacer las aportaciones políticas Pero ¿Qué es lo que pasa específicamente Con la recogida de la basura O con los camiones? ¿Por qué no hay camiones en el municipio de los alcarricios? ¿Por qué se debarató el contrato? ¿Por qué no han podido comprar nuevos camiones? ¿Cuál es el proceso que hay de un supuesto préstamo De 200 millones para adquirir unos camiones Que vienen de China? Explícanos Edifica la sociedad Porque todavía la municipalidad no está clara en esa parte Son varios procesos Ok Primero En una reunión que sostuvimos Una mesa de trabajo Fueron muy pocas Fueron dos mesas de trabajo Que se hicieron Para hablar del tema de la basura Lamentablemente el alcalde Se hicieron dos mesas de trabajo Para abordar el tema de la basura Eso fue cuando Solo dos mesas de trabajo En el inicio Ok En el inicio Eso hay que dividirlo por partes En el inicio de la gestión Para tratar el tema de la basura Se hicieron dos mesas de trabajo En la cual el alcalde Sugirió una propuesta De Unos alquileres De unos camiones En la cual Tengo que admitir La propuesta de las compras de los camiones Salieron por parte nuestra Cuando ellos nos brindaron un informe O sea, tú solicitaste comprar camiones Sometiste una resolución En base Tengo que aclarar En base A unos números Que nos suministraban Ok Cuando nos suministraban esos números Digo, pero si eso es así Y usted dice Que los camiones salen a tanto Tomándole la palabra Al honorable alcalde Pues nuestra recomendación Es comprarlo Ok Porque también Nosotros tenemos que ver Por eso fue que vino Las compras Pero las compras masivas No solamente estaban los camiones Estaban los rodillos Todos los equipos que son Para la mecánica Para la mecánica Porque nosotros también entendemos Que esto es como Una sala de cirugía Por más preparado Que esté el profesional Si a la hora de operar No encuentra las herramientas Se le pone difícil Claro Entonces También apostamos A que Si El presidente Porque también hay que admitir Eso tiene que ir al Congreso Si se aprueba Bueno Son 400 millones de pesos 400 millones de pesos Pagando algo que te va a quedar Aunque sea en 6, 7 años Te quedan los camiones Te quedan que sea algo Bueno No es tan descabellado Descabellado es cuando Tu tienes el conocimiento Pero no sabes aplicarlo Ok Y ahí que está En la situación Con el alcalde Cuando tu tienes el conocimiento Y no sabes Aplicarlo Aplicarlo Bueno Entonces En la aplicación Mi distinguido Nuevo alcalde Que me disculpe Tiene ciertas situaciones Y no es que quiero Tirarle Eh Cosas No Es un hombre de muy buen corazón Y se le nota Tu entiendes que Que el debe de dejarse ayudar Un poquito Es algo que el tiene Parece ser que Como dice un dicho Cada quien juzga por su condición Eh Muchas personas se le acercan Con muy buenas intenciones Y a mi me consta Muy buenos funcionarios Profesionales Que estuvo a su lado Y que todavía tiene Dándole las verdaderas orientaciones Las que le conviene Pero el al final Termina siendo La que el considera Y ahí es que viene el problema ¿Y dónde está parado Ahora mismo Ese préstamo Que él solicitó Al gobierno central Porque él le hizo A la banca A la banca A la banca nacional ¿Dónde está parado eso? Hay una solución Se la va a resolver Se le va a dar A los 200 millones Bueno Él lo está canalizando Y fuimos a una comisión A Al palacio La cual yo estuve presente Para canalizar Lo del préstamo también Pero el presidente De eso Porque son 200 millones De pesos Son 400 Ah 400 Pero en principio Eran 200 No, no Siempre han sido 400 millones de pesos Te voy a decir La suma 4 4 millones Y algo No me acuerdo el algo Son 100 y algo Miles de dólares De dólares Ah pues estamos hablando Casi de 5 millones de pesos No De 5 millones de dólares De dólares Son 4 millones bajitos Ok 4 millones bajitos Pero yo tenía la información Que eran 200 millones nada más Que se cotizaron Para Para Los equipos Que vuelvo y digo Si él Entiende Las planificaciones Que nosotros recomendamos Y la sigue El pie de la letra Él no va a tener Algún tipo de situación Y esos 400 millones ¿Hasta dónde Podrían O sea Deudar El municipio ¿Hasta qué tiempo? Mira En el ejercicio Si se hubiera tomado En la fecha En la fecha Exactamente Solamente Correspondía Porque Tú no puedes legislar Ni hacer compromisos De empréstito Más allá de 2 años De tu gestión Son 2 años de su gestión Nosotros habíamos estipulado En ese momento 6 años Que son los 4 de él Y 2 venideros Para que él fuera Vamos a decir Compromisario Claro Y no incumpliéramos Con lo que establece la ley La ley Ya Mientras más tiempo avanza Más se complica Porque el alcance Porque ya la puede Señores Él va a cumplir 2 años Ya en abril próximo Exactamente 2 años va a cumplir Entonces Ahí se va poniendo Como dice la piña Agria Pero Si hubiésemos tenido La relajamiento A una módica tasa De un 0.5% mensual Que eso son 6% anual Y hubiésemos estado Pagando Un módico Precio De 6 o 7 millones De pesos Y tanto de interés Con capital Tengo que buscar Los números ¿Tú entendías Que era factible Romper con la compañía anterior? No Eso no Eso no Pero ahí se le metió Y él el alcalde Y él entendía Que Que había que romper Factible Yo no lo vi Porque tú primero Perdón Primero cuando tú entras A un escenario Tú Adquieres O recoge Los conocimientos Que eso tiene Y después Tú corriges La maleza Tú no rompes De raso De golpe y raso Una relación Sin tener La preparación necesaria Ni el plan B Eso lo vi muy mal Ahora Que pudiera Después que tú Estés capacitado Hacerte un plan B Para eficientizar Los recursos Que ahí es que tú Tienes que ejecutar Bueno Ya hay otra cosa No y en el pueblo Dicen que cuando tú Dicen que vamos a votar La novia Pues ya tú tienes una vista O sea Tú no puedes votar La novia Sin tu interuncia Porque entonces Te va a quedar Bueno Ahí tendríamos que ver Que compromiso Ya se sube O sea Como es El proceso político Tú subes Con compromisos Que eso es otra parte Otro tema Que hay que tocarlo después Claro Pero ya evaluando El tema un poquito más Con más contenido A nivel municipal O sea La visión Que Que se tiene ahora Del municipio Los Alcarrizos ¿Cómo tú la ves? No mala O sea Antes Para mí Cuando yo salía De Los Alcarrizos Se veía una 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 visión Se percibía Que era una ciudad En construcción Ahora volvimos A estigmatizarlo Como barrio Ok O sea Nosotros los Alcarrizenses Estábamos Encaminados En ese ridil De que Íbamos A una ciudad A una ciudad Se ha visto Entancada Según lo que Hemos visto En el En el panorama En la accionar Pero esperemos Que eso Mejore Que el honorable Cristian En la relación Que sé que Él tiene Muy buenas Intenciones Se deje llevar Un poco más De su corazón Y menos del cerebro Claro Claro La emoción Arlo ¿Cómo tú Evalúame Este año Y algo Que tiene Como La gestión Del presidente Abinader ¿Cómo tú Evalúa Su gobierno Sus ejecutorias Lo que él está haciendo Mire En materia política A nivel nacional Yo quiero como Que tú me permitas Yo reservarme Echeto comentarios Porque Ok Yo no No me siento Todavía Acorde Ok Hay muchas Hay muchas cosas Que tengo que analizar Perfecto Y perspectivas que ver Y entiendo que Es muy prematuro El momento Es prematuro El momento Tú consideras Háblame del PRD Del P El otrora Glorioso Partido Revolucionario Dominicano PRD A nivel municipal Y a nivel nacional Usted está con Miguel Valga A la presidencia del PRD Mira Yo soy PRDista ¿Qué pasa? Y tengo que hablarte Las cosas como son A nivel nacional El PRD Tiene una situación Difícil hermano Difícil Muy difícil El PRD Hay que verlo Como están los 158 Municipios Es individual Por estapa ¿Por qué? El PRD aquí Tenía 18 años La mayoría de edad Más lo que 18 en el poder Siendo Alcaldía Exacto Más lo que tenía Anterior Siendo Desde el Vamos a decir También la parte De la alcaldía Pero el distrito Antes de dividirse Exacto Y cuando tú Analizas todo esto Y lo que tiene Ahora mismo Un año Y seis meses Fuera de poder Yo no creo Que el PRD Este tan chiquitico En esta demarcación Como lo considera No está tan chiquitico El PRD En esta demarcación No pero hermano En esta demarcación Ustedes tenían Ustedes tenían Cuatro regidores Ángel Luis Rodríguez Que yo hice un comentario Aquí de Ángel Luis Rodríguez Yo lo invité al programa Y no vino Porque él sabe Que yo le iba a entrar Porque El de Cano El de Cano El es muy bueno El otro muchacho Regidor que se fue ¿Cómo que se llama él? Giovanni Adame Giovanni Adame Giovanni Adame Muchacho Después de ahí Está vivo Baneándose mucho Pero ya la situación De Ángel Luis Ya estable Sus partidos Muchos años Lo apoyaron Irse Yo no lo vi bien Pero cuatro regidores Tú Cristina Ángel Luis Giovanni Adame Se fueron dos Se le fueron dos hermanos Ya hay una matrícula Que ustedes no la tienen Entonces ¿Cómo está? ¿Cómo está? No está tan chiquitico No, no está chiquitico Acuérdate que la militancia De nosotros Es de sentimiento Viene un legado Arraigado Viene mucho compromiso Además No podemos decir Y no confundan Y Muchos me van a entender Lo que voy a decir ahora No confundan Las necesidades del otro Por un interés O sea No es lo mismo Que a mí me interese irme Ok Que a mí me interese Que yo me vaya Porque lo necesito Lo necesite ¿Qué es lo que está ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes qué es lo que está pasando ahora? Concierto Cuando mi necesidad cambie Del PRD Que están hoy en el PRM Hay gente del PRM Que quieren destruir el PRD ¿Aquí por qué? Si son hermanos siameses Es lo que te digo Cuando la necesidad cambia Las cosas cambian también A ellos yo no les voy a juzgar nunca en la vida Porque ellos tuvieron que tomar su decisión En base a su propio criterio Yo le doy gracias a Dios Porque nosotros en la política incurrimos por una trayectoria Un legado Y una carrera política que hemos venido haciendo Desarrollando Y queremos seguir esa formación Entonces no nos hemos visto en la necesidad Pero una pregunta ¿Funciona el PRD aquí? ¿Se reúnen sus organismos? ¿El presidente convoca? ¿El secretario general? O sea ¿El PRD funciona orgánicamente? Yo tengo un problema Yo soy ¿Junior Jiménez sigue siendo el presidente del PRD aquí? Sí, sí ¿Junior Jiménez todavía? ¿25 años después? Oye, yo soy claro ¿Perdón? Hasta que haya elecciones Hasta que haya elecciones Mire, yo soy claro Por eso a veces quiero A veces hay preguntas que mejor la omito Respuestas, mejor dicho Que me las reservo Porque Cuando tú hablas una mentira Y más que queda grabado Claro Tiene problemas No, y que hay mucha gente viéndote Ahora mismo aquí Tiene problemas en el futuro Pero muchas Dame un segundito Dame un segundito Mira Mari Arias Te manda un saludo Felipe Polanco Ese bueno Aldo Adón Aldo Adón sigue ahí Cecilia Marisol Aldo Adón Sigo bendiciéndolo Amén, amén Muchas felicidades Profirio Santo Encarnación El mejor regidor Que tiene este ayuntamiento Profirio también Sigue otro comentario Aldo No meta la mano Por Cristian Por Cristian El señor Tapelido Él no habló nada Fuera de otro mundo Yolani Almonte Aldonelli Aldón El mejor regidor De mi hermano Y mi amigo Baltolo Piñero Ese regidor Es muy bueno Pero cuanta basura En el municipio El culpable de eso Baltolo otra vez Dice a Aldo Eres muy bueno Sigue tu paso Mucha gente contigo Hermano Amén, amén Gracias Pascula Ese como que yo las conozco Ese como que yo las conozco Próximo No, como así Próximo alcalde En serio Próximo alcalde Vamos a ver Seguimos aquí Miguel Terrero Muchas bendiciones Mi saludo Al conductor y entrevistador Aldo Adón Aldo Adón Miguel Gracias hermano Por tu opinión conmigo Miguel Vamos a darle un voto de confianza A Aldo Al alcalde Con las cosas van a salir bien María Elena Batista Mi regidor Carlos Montero Buenas noches para todos Mi hermano Israel López En esta semana He perdido He podido ver Dos entrevistas De dos jóvenes Con una política muy buena Aldo Adón Y decir Gracias hermano Carlos Montero Mucha gente contigo hermano Gracias María Araceli Duarte Duarte Bendiciones Y muchos Esa es la Esa es la La dura La dura de la casa Mamá Ara La dura de la casa Sigue tu paso De tu padre Aldo Adón Vamos a hablar de eso ahora ¿Cómo están tus relaciones Con Junior Santos? Bueno nosotros Tenemos las relaciones Muy bien Yo quiero generalizar Y yo sé que tú Me preguntaste Puntualmente Sí Pero yo le doy Gracias a Dios Que todas las relaciones Que yo tengo Están bien Es más hasta el que no me conoce Está bien Porque es que yo no le he hecho Un daño a nadie Hermano Entonces Hermano Escúsame 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 Hermano Cuando yo te oigo hablando a ti Te quiero felicitar Gracias hermano Te quiero felicitar De verdad Y creo que tiene un buen equipo Te están llevando bien Te está dejando asesorar Porque tú tienes Las mismas condiciones De tu papá hermano Amén Tu papá no peleaba con nadie No discutía No se tiraba enemigo a nadie Le decían Pero que ese reformista Ese peledeíta Y viene aquí Y tú lo ayudas Estarte tranquilo Estarte tranquilo Estarte tranquilo Hermano Pero era el más votado Siempre Hemos manejado Esa misma situación Y quiero felicitar por eso Gracias Dios la gloria Que siempre ha sido El guía Y mi padre Que nos inculcó Muchos de los valores Que tenemos Y que hablar de mi madre Que es la persona Que está ahí Siempre conmigo Y nada Tus relaciones Con Junior Santos Desarrollame ese tema Las relaciones también Estamos ahí Como dicen Si Como te decía Ahorita Que tú me preguntaste Y no me dejaste explicarte Con la Con lo del partido Si el partido Aquí Ha tenido Cierta dejadez Porque supuestamente Veo que el partido Está accionando En otros municipios Y aquí está paralizado Y aquí está paralizado No sé si es que está muy seguro Ok Parece ser que está muy seguro Están jugando una carta Que no sé Yo se la respeto Porque Yo creo que Yo soy un pinino En alta política Si No puedo cuestionarles Pero creo que De verdad Se Se la están jugando Si porque No veo por actividad En el partido aquí No Está medio 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 lenta la cosa Nosotros Lo que tenemos Las condiciones O las responsabilidades De mantenernos al día No es lo que debemos Estar accionando A favor del partido Y a favor de De nuestras candidaturas propias Y yo creo que el partido Debe tomar su rol Y Te voy a decir algo ¿Tú has hecho alguna sugerencia En ese sentido? Sí Te voy a decir algo Que yo no lo había dicho antes Pero ya yo creo que Están acercando Un momento De desesperación Ok Muchos de los candidatos O los Colegas que se fueron Perdón Nunca recibieron Una reunión Con la alta gerencia Tras un año Y medio Pues se podía decir Que habíamos sido electos Entonces ¿Cómo tú crees? No lo escucharon a nadie ¿Cómo tú crees? Que la alta dirigencia Del partido Va a retener Esa simpatía Ese adepto Si no se compromete Con esos que Mantuvimos el adepto Que hoy por hoy Deben de agradecer A nosotros Si pertenecemos Al renglón De partido mayoritario Porque nos midieron Fue por la municipalidad Porque la municipalidad Llegamos Al Al 5% Perdón 5 puntos y algo Porque si hubiese sido Solamente Con las presidenciales Que nos sacamos Y las congresionales Nos jodemos Pero A nivel municipal Fue que dimos el empuje Entonces Nosotros los municipalistas Deben Ellos deben de acercarse Un poco más Ok Cuando te comenté De los regidores Tu opinión En cuanto a eso Que se fueron No quiere emitir Ningún juicio de valor No, yo te hice Que no voy a A referirme Porque cada quien Tiene situaciones Y cada quien Aboga por su equipo Condiciones Además Ninguna de las altas Pero todos los partidos políticos Y también lo está haciendo El PRD a nivel nacional Porque yo Va Miguel Valga Maldonado En diferentes puntos del país Sí, pero aquí no Tanto la fuerza del pueblo El mismo PLD El mismo PRM Está moviendo Su estructura Entonces el PRD Que aquí mantiene Una cuota de poder Muy importante En el sentido A nivel de simpatía Porque acaba de salir De la alcaldía Pero tiene una base Social política Importante El PRD aquí Porque fueron Como tú dices Veinte años Es lo que te dije El PRD aquí Tú tienes que verlo Diferente en todos los municipios A nivel nacional Es verdad Tenemos situaciones Para reconstruir Ese adepto Captarlo Pero aquí localmente Lo que hay Es una desintegración Que puede volverse A integrar Dejando que Los PRD Que se están haciendo Ellos mismos Ellos mismos Se están haciendo Su oposición Cuando se evalúe La gestión Se va a evaluar La más cercana Obligatoriamente Para el próximo proceso Como la gente Tú entiendes Que va a ponderar Esa parte Obligado Tú tienes que evaluar O sea Cuando tú mides Y obtienes Una regla O algo Es porque ya Hay un número Prescrito Ok O sea A Junior Era difícil Medirlo Porque no había nada Exacto Tenía que hacerlo todo Y tú ibas a comparar Algo con nada Como tú lo comparabas Ahora sí es diferente ¿Podría el PRD Presentar candidaturas Propias A la alcaldía Para el 24 O eso no está contemplado O tú consideras ¿Cuál es tu opinión En ese sentido? Exactamente La opinión del partido No la sé Porque soy coherente Te digo que no No he hablado Con las altas instancias Pero yo creo Que lo lógico Sería presentar Unas candidaturas propias Para poder Reavivar El partido Pero también Pudiera darse el caso Que pudiera dar Una alianza Estratégica En ciertos puntos Y el PRD Encabezar Y el PRD Pudiera encabezarla Pero cuando tú me dices A mi hermano Aldo Adón Un emblema Político Un joven Con talento Con condiciones Regidor Regidor Está en el PRD Y que las autoridades Del PRD No llamen A este muchacho Y le digan Mira Espérate Te necesitamos Tú eres lo nuevo Tú eres lo fresco Vamos a sentarnos Que tú entiendes Vamos a evaluar Vamos O sea Entonces el PRD Tiene problemas Hermano O sea que ni a ti Te llamen Te lo quiero dejar de tarea No pero así No Para que tú veas Sí Cómo es que estamos aquí O sea yo no puedo juzgar A los que se fueron Exacto No lo puedo juzgar Pues es que hay gente Que lo han empujado A que se vayan A que se vayan Cuando tú ves que Muchos PRM Quieren desbaratar El PRD ¿Cuál es? Muchos PRM Sí hay PRM Hay PRM Acuérdate que siempre En el PRD Óyeme El PRM El PRD Es lo mismo Lo único que ahora Las corrientes Se 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 diferenciaron Antes estaban Tejidas Por abajo Y se ocultaban Y ahora salió la luz O sea ahora Es a lo claro Aldo Hay una facción Que no quiere ver a otra Aldo Mira Siguen Siguen la persona en sintonía Aquí con este espacio De conversación global Felicita Grullón otra vez Eliecel Jesús Contigo Gracie otra vez Norma Pérez Eudrey Jiménez Que se acaba de conectar Excelente ser humano Aldo Don Un joven Con un gran futuro Político María Elena Batista La familia De Aldo Don Comprometida Con el desarrollo Del municipio Y la Mami La Mami Martínez 100% Con la mujer Apoyando A Yacir Y Sandro Un saludo Ese regidor De regidor Aldo Don Te da mucha felicidad Gracias Gracias Mucha gente contigo En sintonía Parece que el equipo El equipo estratégico Tuyo Está haciendo su trabajo Aldo Tengo informaciones Tú no puedes hablar Por ella Tú no puedes hablar Por ella Pero tengo Informaciones De que Araceli Está muy dolida Con el PRD Aquí en el municipio Los Alcarrisos Que le montaron Candidaturas paralelas Para que ella Nos pudiera cruzar ¿Con el PRD? Sí No Eso es falso No Sí, con el PRD Ella no está dolida Ella está dolida Con los actores Ah, ok Ok Con los actores No, pero ella Bueno, por eso Estas actores Representaban El PRD O representan El PRD En su momento Porque ella pudo Ella pudo haber pasado Con unos Dos mil votos Que sacó un muchacho Por ahí Un invento De la noche a la mañana Un invento Perdí una candidatura Y lo metieron Por otro lado No, no, no Tú estás hablando De mi amigo Y hermano Neme William Cabral Lugo Al revés Él aportó muchos votos Que fueron muy buenos Y le quitó votos A tu mamá No, no, no Vamos a decirlo claro No, eso no es así No es así Le faltó A la boleta completa Como cuatrocientos votos Y esos cuatrocientos votos Fueron porque Varios Candidatos No eran No estaban acorde Al nivel Que se debería Al revés Mi mamá quería Que tuvieran Cuatro Neme más No te entiendo No, no Mira qué pasa Explícame Acuérdate que es un método de Jón Sí Y no podemos errar en eso Sí, pero si lo hubiesen Si hubiesen votado Quinientos Quinientos votos Que lo marcaron a él Lo hubiesen marcado a ella Y ya pasa No Es que era la boleta completa Para sacar uno O sea, para sacar un diputado Todos los votos Debieran decaer en el partido Y después del partido Dárselo al que más tiene Mi mamá lo único Que tenía que tener Un voto más que Neme O que cualquiera No Neme Que cualquiera Sí Con un voto más Todos se le endosaban a ella Y ella pasaba Ok Por el método de Jón Entonces, ¿qué pasa? Si hubiesen visto Candidatos potables Uno Que sea fuerte De Pedro Obrán Y por lo menos allá Motivar a dos mil votos El PRD había tenido Un candidato seguro Uno seguro Sea Neme Sea La Doña Sea quien sea Vamos a decir Para nosotros Como PRD Como PRD Ya hemos estado contentos Y alegres Porque teníamos uno Que no lo habíamos ganado Ahora Una mala conformación De la boleta De la boleta Muy mala ¿Qué se hizo aquí internamente? Yo no sé cómo se hizo Porque yo Tú estabas ahí No digas que tú no sabes Cómo se hizo No Tú estabas ahí No, yo no estuve ahí No, yo era parte Fundamental de eso, hermano No pongas palabra en mi boca Yo estaba Porque yo tengo que decirte Lo que yo veo Ok Yo estaba abogando Por mi candidata La mía Tenía que estar ahí Si se hubiese sido Si se hubiese hecho Perdón A mi imagen y semejanza A lo que yo entendía Créeme que otro gallo cantara Yo no había puesto Esa mujer así Pero no la hice Ahí debieron de haber Muchos candidatos potables Mejores condiciones Para que todo aportaran Es como que Le echaran a una piscina Y el último que le eche El arrito mayor Ese se queda con la piscina entera Se puede decir Pablo Adón ¿Cómo está tu equipo político Distribuido por zona? ¿Tú crees que tiene El equipo político más grande Que hay aquí? No En el PRD En el PRD No sé Mira, mira qué pasa Es que depende A que tú le llames Como tú lo quieras Una estructura política Yo tengo una estructura Yo tengo una estructura Que es Porque Pablo Adón Era el que tenía La estructura política Más grande que había aquí Pablo Adón En la circuncrición Hermano En la circuncrición Ese tipo era un monstruo Yo tengo que admitir Que yo estoy haciendo opinión O sea Yo si tengo un buen equipo Pues el equipo Tengo que felicitarlo ¿Por qué no? Salió siendo el equipo Con el regidor favorito Del proceso Que si tú te das cuenta El que estuvo más cerca Le llevábamos un 8% De los votos O sea Que es bastante Cuando tú analizas eso Y Tengo un equipo No te puedo decir Si es el más grande O el más chiquito Pero de que fue El que más trabajó Y el que más se fajó Y el que más sacó gente A votar Pues ¿Se puede decir Que con otro Pablo Adón Que tuviera la boleta Junior Santos Pudo haber sido El alcalde otra vez? Junior Santos Tenía una situación No creo que Había sido Por candidatos buenos La boleta Estaba bien conformada La mayoría de la boleta Nuestra estaba Hasta mejor conformada Confesionada Que la Que la Lo de febrero Hizo daño Ahí es que voy Febrero hizo daño Un voto de castigo Le hizo daño Tuvo un voto Esa suspensión De la selección De febrero Porque me dicen a mí Que al mediodía Él estaba ganado Me dicen a mí Tenía un muy bueno número De la primera contienda Que se suspendió Ya para la segunda Ya vino La primera La primera Yo te puedo decir Es un secreto a voces En la primera Tanto el PRM No podía decir Que había ganado O sea El PRM No iba a ser Ni gobierno O sea Eso vamos O sea Un gobierno local Pero Esa suspensión De la selección De febrero Hicieron mucho daño Claro Hizo daño Un voto de castigo Enorme Que sufrimos todos Porque Incluso Yo lo vi El día antes De las elecciones Cuando yo tenía Un sinnúmero de personas Que iban a decirme Voy Mañana vamos a votar Que así 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 Y muchos se abstuvieron De ir A donde me Digo bueno Espérate La cosa no está igual Para lo de marzo Para lo de marzo Porque ya en febrero Era otra cosa En febrero Yo no descansé Recibiendo personas Y despachando personas Si vamos Esto Lo otro Y En marzo Me sobró tiempo Y recursos Pues no encontré Digo yo me asusté Tus aspiraciones Para el 24 No están contempladas Siguen las regidurías Siguen Yo si te puedo Si te puedo decir En el ámbito De De regiduría Dios sabe Que yo no aspiro Ma mire No me gusta escupir Para arriba Porque Espérate Es una primicia Yo no aspiro Aguántate Es una primicia Tú no vuelves A aspirar más A regidor No No Categóricamente No Para eso apoyo A alguien del equipo Y lo ayudo O a alguien O a alguien A quienes tengan Las condiciones Pero a regidor Lo descarta totalmente Totalmente Total Y rotundamente Dios sabe Que es así Eso tiene un porqué Ahora O más para adelante No Yo te puedo ir diciendo No llenas nuestras expectativas No tenemos Ahí no hay forma De cómo nosotros Con nuestras herramientas Poder resolver Situaciones y temas No hay poder político Tal cual Uno lo que Claro A mí me Me resulta el traje Por las condiciones Que nosotros tenemos Sí Más de empresarios Y hijo Y hijo de Pablo No te lo puedo negar Que por el mismo Hecho de ser regidor Me distinguen Me distinguen más Las personas Por el ser humano Quien soy Que por el regidor O sea Y ya No le veo Ese interés Además que Está muy limitante Cuando tú no tienes Un gobierno tuyo Local Y mucho menos arriba Un regidor Prácticamente Es un adorno Y tú como regidor ¿Qué tú estás haciendo En la municipalidad? O sea Ya tú de manera De tu investidura ¿En qué estás aportando? ¿Qué estás desarrollando? Realmente yo nunca he dejado La sociedad civil Todos los comunitarios Que saben Que me abordan Para las situaciones Que se presentan a diaria Lamentablemente el caso Vemos a un regidor Como una persona Que tiene que dar recetas Que tiene que dar La ayuda a las cajas Y facilidades Eso es lo malo No debía hacer eso Debiera ser un representante Un canalizador De soluciones Para la comunidad Lo cual Hoy por hoy A menos que tú Le Le hagas Y me disculpa Una afelación al alcalde Exacto Se te complica Las cosas Un sí señor Y me disculpa Por tal vez La Y gracias a Dios Le damos Que tenemos la condición De no tener que arrodillarnos A nadie Y hacer Nuestro trabajo Humildemente Como siempre Lo hemos hecho Desempeñándonos Dignamente Sin tener que Que afectar Nuestra entreguidad Y en eso Que estamos Que día Que día sesionan Allá Es el segundo martes De cada mes Perdón Del tercer De tercer mes La tercer martes El tercer martes De cada mes Me enredé ahí El tercer martes De cada mes Pero se dan situaciones Que sesionan En el ayuntamiento El tercer martes De cada mes Eso debe Pero generalmente Nosotros hemos sobrepasado Porque casi siempre Vivimos En sesiones Y ustedes nombraban Una sola vez al mes A la sesión Pero tienen Las comisiones Las comisiones Deben trabajar Ahora Estamos yendo Mucho más Se está haciendo sesión Mínimo Siete veces al mes Hasta dos veces En una semana Debido A Malas Planificaciones Que manda La alcaldía Porque Los temas No llegan No llegan En el orden Que debe Llegar En el tiempo Y a veces Llegan Fuera Pero Manejamos la premura Y más el tema De la basura El tema De la basura Mira Nos ha hecho A nosotros Trabajar Como tú No te imaginas Cada vez Cada vez Que hay una situación Y hay que hacer Una sesión Para probarle Algo Al alcalde Si hay que hacer La dos Tres Cuatro Vezes a la semana Se hace Para eso Nosotros Nunca Ecatimamos esfuerzo Bueno Maribel Te saluda Del Carmen Excelente respuesta Aldo Adón Muchas felicidades Luis Gómez Dirigente viejo Del PRD Ahora está en el PRM Luis Gómez ¿Verdad? Luis Gómez Dice Pablo Adón De dieciocho Presidentes Sonales Tiene a catorce Ah si Quien le habla Era un presidente Luis Gómez Yo conozco a Luis Gómez Un PRMita Saludos Saludos hermano Pero ese Es un PRMita Es un PRMita Disfrazado Porque ese Luis Gómez Es PRD Por todos lados ¿Verdad que sí? Aldo Gracias por Por estar aquí Con nosotros Nos visita Nuestro hermano Fernando Angomás En la noche de hoy Conversación Global Un saludo A mi hermano Fernando Fernando siempre Angomás Hermano Muy duro Siempre nos visita aquí Vamos a agradecerte Primeramente Tu presencia aquí También tengo que agradecer Las gestiones Que hizo Pascual Gómez Mi hermano Pascual Para que tú estuvieras Aquí esta noche Y te voy a dar La oportunidad De que te despida De tu municipalidad Y de tu gente Que están en sintonía Sí Antes de que Aldo Te despida Quiero Pasarte una información Que acabo de recibir Ok Y que oremos Por la salud De Juan del Villar Que en estos momentos Se encuentra Delicado de salud En cuidados intensivos Juan del Villar Juan del Villar Está pasando Por un problemita De salud Se encuentra en estos momentos En cuidados intensivos Vamos a pedirle A todos los municipios A todas las personas Que lo conocen Que son amigos de él Que oremos Por la salud De nuestro amigo Hermano Juan del Villar Así que Paz Y que Dios Meta su mano ahí Aldo hermano Este programa es tuyo Y déjame decirte Que cualquier proyecto Cualquier iniciativa Cualquier información Que tú quieras dar Que tenga para ofrecerle A la municipalidad Tiene la puerta abierta En este espacio Usted Mándale una comisión Y esto es suyo hermano Gracias Gracias Me uno Quiero unirme A esos deseos A petición De pronta recuperación Juan del Villar No solamente para él Para su familia Que está ahí Yo se padeciendo La situación Cuando una persona Está en cuidado intensivo Trae un clima Emocional muy complicado Pronta recuperación Y sanidad Quiero agradecerle A ustedes A los extremis Videntes Que están en su casa A los que nos sintonizaron Los que están ahí Tagueando De verdad A ustedes Muchas gracias Por sintonizar Por darnos seguimiento A usted Mi hermano Israel López Por invitarnos aquí A este hermoso programa Que tiene muy Muy alto nivel Muy buena Me llevo muy buena Impresión de usted Gracias Un comunicador excelente Con muy buenas preguntas Que son los que Que no se me sientan mal Los otros Porque tú sabes Pero tengo que darle honor A quien honor merece Gracias Paco Al Gómez Que fue la persona Que fue la persona Que canalizó Esta entrevista Y de verdad Solamente decirle A los municipios De los Alcarrizos Que aquí tienen Un ser humano Que viene a servirle Y que no pueden Tocar las puertas Siempre y cuando Ustedes lo deseen Así que muchas gracias Y buenas noches Bueno Muchísimas gracias Por estar con nosotros Regresamos la próxima semana En otro espacio más En Conversación Global Encontramos programas Sociales del gobierno Que te obligaban A quedarte como estabas Y no te ayudaban A progresar En menos de un año Creamos Súperate Que te ayuda A que un día No necesites más ayuda Súperate Es un programa De capacitación Que te permite Ser libre Te da el doble De ayuda Para hacer tu sueño Realidad Hoy beneficiamos A 500 mil personas más Estas No son promesas Son ellos Ahora sí Tienes con qué progresar Estamos cumpliendo Estamos cambiando Gobierno de la República Dominicana Desde el fin de la Č� Un saludo Lez muybole Cienes con los